Agradecer esta colaboración del gobierno regional, especialmente al gobernador Pablo Silva, al consejero regional de San Vicente, Edison Toro, porque esto nos va a servir mucho. La comuna permanentemente requiere este servicio y falla un camión y falla todo el sistema. Así que yo quiero agradecerles esta colaboración. Es una necesidad permanente, cada cierto tiempo hay que renovar la flota, porque las panas de los camiones son muy caras, entonces para el municipio es muy alto el costo de tener que arreglar camiones. Así que un camión nuevo es una gran cosa para nuestra comuna, así que solamente agradecer y desea, no es cierto, que el gobierno regional siga apoyando a nuestra comuna. Esto es producto de un trabajo que estamos haciendo en conjunto con los municipios. Nosotros pusimos a disposición una cantidad de recursos para compra de vehículos mayores y fue el municipio que priorizó este camión de acuerdo a la necesidad de su comuna. El otro día estuvimos entregando en Ancagua un camión de limpia fosa, pero son prioridades que define el municipio, el alcalde junto a su consejo municipal. Y es parte del trabajo colaborativo que estamos realizando en cada uno de los 33 municipios de la región de O'Higgins y vamos a seguir trabajando en conjunto. Ya pronto entraremos en la licitación de la clínica móvil. El alcalde le va a llegar a una clínica móvil un camión con dos módulos que va a poder el departamento de salud atender a los sectores más alejados. Y así vamos a seguir trabajando en distintos proyectos que benefician no solamente a la región, sino específicamente a la comuna de San Vicente. Así que, alcalde, agradecerle la invitación y este trabajo colaborativo que estamos haciendo en conjunto. Bueno, estamos muy contentos de poder hoy día estar en San Vicente de Aguatagua, aquí en nuestra comuna, para entregar este aporte que, junto con nuestro gobernador Pablo Silva Maya, hemos trabajado incansablemente y él ha puesto también toda la fuerza en poder ver cómo ayudamos y cómo se ayudan los municipios en estas tareas que son tan importantes que el proceso de la recolección de la basura. Agradecerle al gobernador, al Consejo Regional, al resto de los consejeros, por los aportes que hemos hecho no solamente en esta materia, sino que en otras materias, para nuestra comuna de San Vicente, en distintos proyectos y también en distintos vehículos que se han aportado. Sin duda, esto va a ayudar muchísimo, muchísimo, para que la basura, ¿cierto?, se recoja de mejor forma en los distintos sectores de nuestra comunidad. San Vicente de Aguatagua, más calidad de vida.